Muy buenas, bienvenidos una temporada más al canal de Soñando Libre. Durante toda esta temporada vamos a volver a hablar de muchísimas cosas que tienen que ver con el crecimiento personal y esta semana comenzamos hablando de algo que para mí es súper importante y nunca mejor dicho porque vamos a hablar de la importancia personal. Estoy seguro de que algunas veces te ha pasado de que ha habido acontecimientos que te han afectado mucho y le has dado una proporción o una magnitud a esa cosa que estaba ocurriendo mucho más de lo que realmente significaba, mucho más de la importancia que cuando ya estabas en frío pues has podido observar que tenía. Así que vamos a ver en este vídeo por qué nos ocurre esto y cómo disolver esa magnitud y esa importancia que a veces le damos a las cosas. Hoy en día los seres humanos nos damos mucha, mucha importancia personal. Nos tomamos, como decía antes, muchos de los acontecimientos y las cosas que nos ocurren de una manera totalmente desproporcionada a realmente el acontecimiento que está ocurriendo. ¿Por qué ocurre esto? Verás, cuando eres niño se van configurando una serie de experiencias en tu interior que van marcando cómo va a ser tu personalidad. Claro que la personalidad se configura a través de muchísimos procesos que iremos hablando a lo largo de esta temporada. También temas de astrología, temas de numerología y por supuesto el árbol familiar. Mucha de la personalidad que tenemos, este ego, esta defensa que a veces nos montamos, esta coraza es una defensa debido a las situaciones de peligro que nosotros percibimos en nuestro entorno. Te pongo un ejemplo sencillo, ya sabes que me encanta mostrar todo esto a través de ejemplos y normalmente pongo siempre un ejemplo a veces, en este caso duro, un niño que por ejemplo le han golpeado o le han maltratado de pequeño físicamente, estoy hablando no únicamente psicológicamente, va a tener una defensa mucho más fuerte que una persona que ha tenido unos padres sanos. Evidentemente, ¿por qué es esto? Pues porque en realidad se sumerge en un miedo muy profundo y se genera esta coraza de agresividad le va a hacer reaccionar ante los distintos acontecimientos de una manera desproporcionada. Para que sea mucho más ilustrativo, imagínate un árbol, imagínate que cada persona somos un árbol y por supuesto tenemos nuestras raíces, que pueden ser nuestros padres, nuestros abuelos, el tronco que eres tú mismo, las experiencias que has ido viviendo y las distintas hojas y frutos que ese árbol va a dar. Las hojas, podríamos entenderlo metafóricamente como los acontecimientos que van a ir sucediendo en nuestra vida. Tienes que saber que muchos de esos acontecimientos, por no decir todos, es un reflejo de lo que realmente está en nuestro árbol. Esto ya lo hemos ido hablando en otros vídeos de la ley del espejo y cómo se acontecen estos patrones repetitivos en ocasiones pero lo que nos ocurre es que en numerosas ocasiones estas hojas no son vistas como una simple hoja sino que le proyectamos inconscientemente toda la herida que cada uno de nosotros podamos tener en el tronco. Así que ¿por qué te cuento todo esto? Muchos de vosotros me habéis preguntado Oye Pablo, ¿cómo puedo hacer para que cuando me sienta a meditar no me vengan todos esos pensamientos, todo ese diálogo que no hay manera de callarlo? Pero, verás, uno de los trucos para poder meditar bien es justamente este quitarte importancia personal. Al final tienes que darte cuenta de que somos como motas de polvo en este universo somos como hormigas en este planeta en realidad somos algo muy chiquitito con una conciencia muy vasta y que podemos acceder a esos estados increíbles de conciencia y sin embargo, ¿por qué nos damos tanta importancia personal? Una vez más, cuando hemos sufrido mucha herida o cuando no confiamos en la existencia más importancia personal nos estamos dando Al final, si te pones a meditar o has meditado alguna vez con cualquier técnica que ya sabes que meditar consiste en atender a algo que esté ocurriendo en el momento presente por ejemplo la respiración te habrás dado cuenta de que las típicas cosas que suelen salir más son las preocupaciones mundanas o cotidianas podríamos decir, como hoy no he puesto la lavadora se me ha olvidado esto de los niños se me ha olvidado esto de la familia o se me ha olvidado lo que sea eso en primer lugar y por supuesto lo que más te preocupe tus miedos profundos uy, me va a dejar la pareja me van a echar del trabajo cuando estés meditando de lo que se trata es dado que no estamos intentando conocer al personaje sino que lo que estamos intentando es abrirnos a una conciencia universal al todo lo que se trata es de quitarnos esa importancia de intentar asumir de que todo eso se va a ir las tormentas siempre van y vienen siempre va a haber momentos buenos en tu vida y momentos malos pero uno de los trucos fundamentales para que puedas entrar en esos estados de paz absoluta cuando vas a meditar en ese estado de silencio es quítate importancia personal así que a continuación te voy a dar varios tips para que te sea fácil hacerlo y realmente puedas tener un resultado eficaz en tu práctica meditativa así que en primer lugar tip número uno recuerda que lo que te está pasando seguramente ya le ha pasado a otra persona antes no eres el único, la única víctima al cual está pasando esto es desvictimizarse al final hay un refrán que te dice mal de muchos consuelo de tontos ya sé que no es quizás el mejor refrán pero al final que nos está diciendo pues que en todo esto ya hay una experiencia previa a otras personas que ya han superado ese tipo de problemas que seguramente tú estés pasando así que puedes buscar información de cómo solventar ese problema y sacarlo de tu mente dejarlo a un lado y quitarle importancia personal porque tú no eres la única persona a la cual le está pasando o le ha pasado este problema segundo tip lo que decíamos antes recuerda que eres una motita de polvo en este vasto universo que te vas a ir que vives por un tiempo limitado en realidad estos serían dos tips en uno primero que la vida es muy corta y no merece la pena preocuparse por este tipo de historias aunque ya sé que a veces es automático y no podemos hacer nada para detenerlo pero cuando tomas conciencia de que es así de que quizás mañana no estés aquí y de que vives en un vasto universo y que lo que te pasa a ti es un mínimo a mí también tienes que quitarle importancia yo lo que hago y te recomiendo que lo hagas es que mires al cielo muchas veces salgo a mi terraza miro a las estrellas y digo si es que soy nada soy una chispa en un momento puntual de la historia del universo de la humanidad de la creación y eso me ayuda a cuando me siento a meditar simplemente disfrutar del momento presente y tip número 3 y como siempre autoconocimiento por qué le estás poniendo toda esa carga del tronco a la hojita pues porque en realidad no sabes que esa carga está en ti porque es inconsciente cuando comprendes y tomas conciencia y ese aspecto que es inconsciente lo vuelves consciente de que te estaba pasando algo de pequeño y que no lo ha sanado todavía vas a dejar proyectarlo a esas pequeñas magnitudes de procesos de acontecimientos que ocurran en tu vida a día que son estas hojitas del árbol así que resumiendo tranquilo ya le ha pasado a alguien más recuerda que eres una botita de polvo en un tiempo inmenso en la estela de la humanidad y que vives por un tiempo muy limitado y por último autoconócete no le proyectes a esa pequeña hoja toda la neurosis que pueda tener tu propio árbol tu propio tronco así que nada espero que esto te ayude a la hora de meditar es un ejercicio que puedes hacer genial antes de empezar y luego a disfrutar nos vemos en siguientes vídeos y si te ha gustado por supuesto te animo a que compartas y que te suscribas al canal aquí abajo hasta ahora